Miguel Anaya, director de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, detalló que antes de que concluya este 2023, espera sacar a licitar el gran proyecto para mejorar el abastecimiento de agua potable en el Cantón de Buenos Aires. Es una obra muy grande que incluye varias estructuras en el centro de Buenos Aires y en el sector de Guadalajara. Para próximamente también, unos tres, cuatro meses estaríamos también publicando un proyecto para Buenos Aires de Punta Arenas, es un proyecto también bastante grande donde viene un proyecto que es igual, una toma, planta de tratamiento, deserenador y que viene a abastecer muchas comunidades, bueno, específicamente en el centro de Buenos Aires, pero también comunidades de Santa María, Guadalajara, que viene incorporarles también unos tanques para que tengan el almacenamiento correspondiente. Ya se trabaja en la finalización de diseños. Entonces es un proyecto bastante grande que viene para Buenos Aires, va con una planta de tratamiento que va a tener una capacidad de 120 litros por segundo, entonces lleva una gran red de conducción, ¿verdad?, desde la parte alta, que se hace una toma en el río Cañas, y de ahí viene toda una línea hasta llegar hasta Buenos Aires, pasando, como les digo, por ciertos tanques, tanques donde vamos a ir distribuyendo el agua y generando zonas de presión para las comunidades de Santa María, Guadalajara también, y en el caso del casco central del distrito de Buenos Aires, pues también mejorarles toda la zona de presión en el centro. ¿Cuánto la inversión en ese caso? También ronda los 5 mil millones de colones, Entonces, esos proyectos están en este momento en una etapa de finalización de diseños y de ajuste de todos los términos de referencia. El funcionario aprovechó para hacer un llamado a constructoras de la zona, para que participen en los diferentes procesos solicitatorios para que de esta manera generen empleo. Entonces, más bien yo insto a las empresas y a todas las constructoras también de la zona, porque cuando viene un proyecto grande, tanto aquí en Pérez Celedón como en Buenos Aires, esto genera todo un encadenamiento económico, ¿verdad? Desde la señora que va a vender los almuerzos, ¿cómo se llama? Ferreterías, todo, o sea, se genera un encadenamiento económico, y por supuesto, al tener agua, pues podemos generar disponibilidades, las municipalidades ya pueden dar los permisos de construcción y demás. Entonces, esos proyectos generan también toda una expectativa a nivel social. Este proyecto es una necesidad en el Cantón de Buenos Aires, el cual se ha esperado por años para tener un mayor desarrollo. Presenta Relativa ... ... ... ...